bienvenidos amigos míos en este viaje de historias que siempre traigo les tengo una para hoy que me parece muy interesante porque se refiere a una construcción supremamente exótica que podría estar dentro del catálogo de todas aquellas que están diseminadas a lo largo y ancho del planeta que sorprenden por la forma como están construidas por lo que significan por lo portentosas y que obviamente a partir de ahí se discute quién hizo esto porque los pueblos que se suponen debieron ser en los encargados de tales construcciones no tenían ni las herramientas ni los conocimientos para hacerlo pero ya le seguiré hablando de esto después de invitarlos a que se suscriban en mi canal de youtube néstor armando alzate y lógico denle me gusta si estos contenidos en efecto les gusta toquen la campanita para que activen las notificaciones los invito a que formen parte también de mi fanpage néstor armando alzate tv 2021 que vayan a spotify en donde tengo unos podcast que con seguridad les va a gustar y son temas diferentes de estos que toco aquí pues bien este sí este este esta construcción como para tener un referente en la antigüedad uno de los monumentos más celebrados tanto que es considerada esta obra como una de las siete maravillas del mundo antiguo me refiero al faro de alejandría el faro de alejandría estaba construido de tal manera una construcción altísima y muy 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 sólida y muy ancha podía alimentar un fuego permanente que podía ser visto hasta 80 kilómetros de distancia mar adentro obviamente si las condiciones atmosféricas se daban y era precisamente es un faro que guiaba a los barcos al puerto pues este de que les voy a hablar dicen muchos que es también un faro pero es un faro que a diferencia de aquel pues no estaba alimentado por un fuego permanente este no este es su forma la que indica que el puerto está cercano y no se puede ver a 80 kilómetros de distancia alcanza para ser visto a unos 10 kilómetros de distancia pero se ve perfectamente se llama el candelabro de pisco el candelabro de pisco es una que como se llama hombre una ideografía pongámoslo así en esos términos que está plasmada en 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 la tierra y que está puesta en un acantilado es decir es en un acantilado en donde fue labrado ese candelabro de pisco en 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 las cercanías de la población de pisco y que perteneció al parecer a la cultura de los paracas paraca la cultura paraca y dicen que fue esculpida ahí en esa en ese acantilado con la esperanza de que los dioses civilizadores que una vez que les habían enseñado la agricultura la cultura y todos los elementos que distinguían a una a una sociedad como la inca o ya anteriores a a la sociedad inca las de chavín de huántar y demás se fueron prometieron que volvería recuerden ustedes el dios viracocha el civilizador de ellos algunos dicen que se fue mar adentro y entonces siempre estaban esperando que él regresara porque él había prometido regresar pues entonces dicen que labraron este candelabro en ese acantilado para que pudiera guiar a los dioses cuando vinieran de regreso ese acantilado tiene 200 metros de abajo arriba lo llaman las tres cruces también le dicen el tridente y tiene la forma de un candelabro pero también da la impresión de que es como ustedes han visto los cactus que uno ve en el desierto de Sonora o en el desierto de Utah que se elevan de una manera muy 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 erguida y arriba tienen como que salen de la parte superior salen un par de muñoncitos también que que están llenos de de espinas y forman forman casi que una pequeña cruz pues este también podría dar esa sensación lo cierto es que tiene 200 metros de altura y los surcos con los que pudieron hacer este candelabro de pisco son surcos que tienen medio metro de profundidad es decir son lo suficientemente anchos y tienen medio metro de profundidad para que esa perspectiva puedan distinguirla perfectamente desde allá desde el mar puedan verlo perfectamente el candelabro de pisco y se supone que de hecho han experimentado algunos buques buques científicos que pertenecen pues a una investigación que se está haciendo alrededor de esto que simplemente se han guiado de mar adentro hacia la costa observando este tridente tridente que por demás tiene una forma esos muñoncitos que yo les decía que podrían asimilarse como a los de los cactus que apuntan en direcciones y al parecer al parecer quieren indicar las condiciones atmosféricas que existen en la región o por donde pueden entrar mejor que si en línea recta o meterse por acá o meterse por acá obviamente que todo esto pues lo saben los pescadores de la región los experimentados pescadores para los que no hay ninguna ayuda satelital ni nada por el estilo sino que simplemente ellos se dejan llevar es por el candelabro de pisco el candelabro de pisco pero resulta que además este candelabro de pisco afirman unos científicos de estos científicos que investigan también esa parte del planeta que es integrante del cordón de fuego del pacífico recuerden que que desde abajo prácticamente desde desde casi desde que de lo más al sur del pacífico viene una cadena montañosa submarina que es el cinturón de fuego que sube hasta Alaska y es una cadena de volcanes y una zona especialmente lábil por la tectónica de placas y por eso es la región donde más tiembla en el mundo porque este cinturón de fuego llega también hasta Japón es decir atraviesa el pacífico y sigue para Japón y llega a Alaska y por eso tiembla tanto siempre en la zona pacífica entonces algunos afirman que este candelabro de pisco es un sismógrafo al parecer en la antigüedad y tiene unas muescas a los lados desde las que se podrían apuntalar no sé algunos instrumentos primitivos por demás de pesos y contrapesos pesos y contrapesos que podrían ser como una especie de alarma cuando cuando empezaba el tremor de la tierra y se preveía un un terremoto o algo por el estilo este candelabro les avisaba inclusive avanzan algunos más unas teorías que son mucho más osadas diría yo son más osadas porque afirman que inclusive a partir de la forma como los pesos y los contrapesos que habían allí se bamboleaban también ellos podían deducir la intensidad del terremoto y dicen que algunos científicos peruanos que conocen esto pueden saber interpretar cuánto fue la intensidad de un de un terremoto y han hecho experimentos ubicándole pesos y contrapesos para corroborar o descalificar esta teoría lo cierto es que el candelabro de pisco que para algunos también es un objeto de ritual de un objeto religioso y al que también algunas comunidades van allí en peregrinación tiene su 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 simbolismo religioso también el candelabro de pisco pero lo más hermoso de esto es lo que sucede en toda esa zona recuerden que toda esa zona es una de las zonas también más secas del planeta donde nunca llueve como nunca llueve por eso las líneas de Nazca no se borran porque esas no son hechas más que simplemente con una pequeña herramienta que abre un surco y a ese surco le da formas que son las que nosotros vemos y que configuran animales y todo esto porque nunca llueve jamás llueve donde caiga un torrencial aguacero uno de los tesoros más grandes de la historia de la humanidad que es el desierto de Nazca desaparece algo parecido sucede con el candelabro de pisco y mucho más si está en un acantilado cualquier huracán o cualquier tormenta si es lo suficientemente poderosa podría dañar el candelabro de pisco pero nunca llueve y el acantilado a él nunca ha ascendido el agua hasta tratar de dañarlo y mucho más que hay como les decía que tienen los surcos son de hasta medio metro de profundidad entonces es muy difícil borrar una línea de estas características el candelabro de pisco es entonces otra de esas piezas exóticas a las que ya nos tienen acostumbrados las culturas incas y las anteriores la la paracas la cultura de nazca la cultura de chavín de huántar y otras tantas que antecedieron a los indios incas que a la postre ellos solamente fueron depositarios de todo ese conocimiento anterior que les dejaron estas civilizaciones civilizaciones que por demás se asume fueron o alcanzaron ese grado de tecnología para hacer todas estas obras de la mano de Viracocha al que supuestamente con el candelabro le están dando la bienvenida y le están indicando cómo debe regresar a la tierra que él civilizó pues bien quería contarles esta historia y espero que les haya gustado si es así denle me gusta opriman el botoncito para que reciban las notificaciones la campanita para que reciban las notificaciones y suscríbanse en mi canal de youtube Néstor Armando Alzate y lógico en donde siempre les tengo un viaje de historias que ustedes no se pueden perder ahora ¿les parece esta historia que les conté lógico? o ilógico ustedes deciden chao que les conté que les conté las notificaciones